No, no puede llegar a ser, tiene que desechar a Guachapán, ¿por qué pasa? ¿Puedes pasar también? ¿Usted también puede pasar? Tenemos que acatar la medida de la luz que tenemos. Así transcurrió la mañana en Aguachapán. Las calles que conectan con zonas comerciales amanecieron bajo un fuerte cordón de seguridad, donde se hicieron efectivas nuevas medidas de circulación. Una de ellas, nadie de otro municipio puede ingresar a esta ciudad. Por eso policías y soldados exigían el documento único de identidad. Pues en parte está bien para que se den cuenta de quién entra y quién sale, pero en otra parte no, porque nosotros tenemos necesidad de los alimentos. Entonces no llevamos los alimentos ahora tanto que cuesta salir de las colonias. Pero el DUI no lo era todo. Este día, solo mujeres estaban autorizadas para realizar diligencias. Para comprar solo van a ingresar mujeres. No se permitió el ingreso de hombres a la ciudad, porque así lo establecen las medidas de control para circulación de personas, aprobadas por el Comité de Protección Civil Municipal, que buscan prevenir más contagios de coronavirus. Los acuerdos establecen que los días lunes, miércoles y viernes podrán hacer diligencias con su debida justificación, solo mujeres, mientras que los hombres podrán salir los días martes, jueves y sábado. Lo que pretendemos es bajar el número de personas dentro de la ciudad y que las conglomeraciones de personas sean menos. También se prohibió que comerciantes ajenos a esta ciudad lleguen a ofrecer sus productos. El comercio ambulante fue reducido en más de un 50% y tampoco se permite que los padres de familia salgan a las calles con menores de edad. A quienes les toque hacer diligencias en los días permitidos, tendrán que portar DUI obligadamente y cruzar estos puntos para ser desinfectados. Las reglas de circulación están claras, advierten las autoridades. Recordar que dentro de su círculo familiar se asigna a una persona para que pueda venir y eso es bien simple, pueden hacerlo manuscrito y traerle a las autoridades quién es el encargado de la familia para venir a hacer sus compras. Además se aprobó que las comunidades deben organizarse para que las medidas también se cumplan entre sus vecinos. Por eso Aguachapán amaneció este día con grupos de voluntarios desinfectando en las entradas de sus colonias y evitando el ingreso de personas desconocidas. Nos llama la atención todo lo que ha pasado en los países de primer nivel, España, Francia, Italia, Alemania inclusive, que los sectores de salud han colapsado. Entonces las comunidades tenemos que organizarnos. Literalmente Aguachapán se unió, amaneció con un caso positivo de coronavirus y ahora autoridades y población en general luchan para frenar más contagios. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.